Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de Mascota Hoy es Día Internacional del Gato, lo decíamos que era ayer, pero hoy específicamente también 8 de agosto Vamos a hablar de la vacuna en gato, pongo mucha atención y que mejor con nuestra invitada La doctora Deora Valverde, el de Inán Valverde, con la cual vamos a platicar acerca de esto Pero también usted puede llamar para ser uno de los 3 ganadores de certificados de vacuna triple felina Para que si usted tiene su gatito, pues protegerla de la mejor manera Mi estimada doctora, bienvenida Muchas gracias, verdad, siempre por la invitación Pues hoy estamos festejando a ese menino, al peludito que nos causa bastante, verdad, satisfacción tenerlos en casa Vamos a hablar hoy de vacunas, verdad, igual que los perros, porque siempre hablamos más de perros Igual que los perros, ellos también tienen, verdad, vacunas esenciales que tienen que aplicárseles Entre ellas tenemos lo que es la vacuna triple felina que contempla lo que es la enfermedad de la pauloscopenia felina El calisivirus felino y el herpesvirus felino Sí, esas son las esenciales Bueno, también tenemos lo que es la vacuna de la rabia Recordemos, la vacuna de la rabia tiene que aplicarse no solo a gatos ni perros, sino que a todos los mamíferos Entonces, ellos también entran en este grupo Entonces, es necesario también ponerle, verdad, la vacuna de la rabia Y otra vacuna muy importante, muy importante es la de la leucemia viral felina Estas enfermedades, igual, verdad, como en los perritos Pueden causar inclusive la muerte de los gatitos si no se pueden o si no se aplican, verdad Entonces, a los gatitos tenemos que nosotros vacunarlos principalmente a partir de los dos meses de vida Y comenzamos, verdad, con una vacuna que es la triple felina Esta vacuna se tiene que estar aplicando una vez al mes hasta que él tiene cuatro meses Es decir, y después hacer una revacunación, verdad, por lo menos una vez al año En dependencia de que si el gatito vive adentro o afuera En los gatos es un poquito diferente el calendario de vacuna Cada gato, como por decirlo así, tiene su propio calendario ¿Es demasiado individual? Sí, es muy individual Los gatos son diferentes Los gatos son más, hay que hacer, más personalizar, por así decirlo Porque hay gatos que, ustedes saben, hay unos gatitos que se mantienen adentro de la casa Y otros que mantienen afuera Entonces, es necesario ver pues cuáles son las, la forma de vida de ellos Entonces, por ejemplo, hay gatos que se mantienen más afuera Probablemente necesitaremos más vacunas, verdad, revacunar Inclusive, no cada año, inclusive puede ser hasta cada seis meses Dependiendo de cómo él esté, cómo sea pues de dónde él vive Y en los gatos que están dentro de casa, pues las vacunas pueden ser un poquito como más extendidas Es importante, dentro de las vacunas, una de las que es muy importante poner y aplicar Es la quíntuple felina, que incluye las tres primeras Paulecopenia, herpevirus, calicivirus Y además, la leucemia felina Porque la leucemia felina es una enfermedad que principalmente Ataca lo que son las células sanguíneas El virus, verdad Y puede provocar un sinnúmero de enfermedades Y prácticamente, pues puede terminar con la vida del gatito Esta vacuna, a partir de qué momento se tienen que aplicar Hablamos de los que son de casa y los que son de, que andan ¿Andan? ¿Le gusta andar en la fábrica? Afuera, verdad, si andan Y aquellos que se adoptan también Igual, por ejemplo Por ejemplo, a partir de los dos meses Y si nosotros adquirimos un gatito, por ejemplo Hay adultos Inmediatamente vacunarlo y comenzar a partir de los dos meses En algunos casos, por ejemplo, en la enfermedad de la aucemia viral felina Se recomienda hacer antes de la vacunación, verdad Un examen que es el examen para ver si él tiene el virus de la leucemia Porque cuando nosotros aplicamos la vacuna, pues lamentablemente ya la vacuna no puede hacer absolutamente nada Pero eso no quiere decir de que nosotros no podamos vacunar Porque el hecho de vacunar va a hacer que la carga viral baje Y esta es una de las enfermedades que, siempre he dicho, presenta tres formas de presentarse Es decir, puede ser que el gatito al exponerse a la enfermedad Su sistema inmunológico pueda hacerle frente a la enfermedad Y tranquilo, no pasa nada Puede ser de que el gatito presente la enfermedad y se vuelva portador Y puede ser otra también de que el gatito lamentablemente fallezca por la enfermedad Entonces, es importantísimo nosotros aplicarle la vacuna a los gatos Incluyendo si él está o no está infectado Doctora, y estas vacunas también ayudan para que los gatos, de igual manera, cualquier tipo de enfermedad Le hago la pregunta porque muchas personas a veces pueden creer esto Se las puedan pasar al humano, al cuidador, a donde evita Producto de una enfermedad del muerto Porque hay veces, si no le tienen, bueno, ya los que viven en casa, pues los cuidan más Entonces hasta las uñas las tienen cortadas Pero, ya el caso de que no es así ¿Puede provocar que una enfermedad del gato se le pueda pasar al ser humano? Este tipo de enfermedades no Es única y exclusivamente para, en este caso, felinos ¿Verdad? Todo lo que es el calicivirus felino Todo lo que es el herpes verifelino Lo que es la leucemia viral felina La paulocopenia viral felina Es exclusivamente para gatos Es exclusivamente, no le da a ninguna otra especie Más que al gato ¿Verdad? Al gato Hay otras enfermedades, pero no No son de estas que nosotros estamos protegiéndolos Ok, entonces Sigan llamando Para que usted sepa Lo que son estos certificados de vacuna triple para gatos Para que usted le pueda dar la protección adecuada Ya escucharon Y que los gatos, pues, tengan una mejor calidad de vida Y evitar cualquier enfermedad La cual pueda hacer dañina en su momento hacia ellos Y que mejora aquella comunidad amante De los gatos que ha venido Ha habido creciendo Increíblemente, ¿verdad? Doctora, ¿dónde está ubicada? Para que nuestros amigos televidentes puedan abocarse con usted A la clínica y llevar a sus gatitos De igual manera, no solo los gatitos Sino hasta las mascotas que tienen ¿Dónde usted tiene? Bueno, estamos en Vía Libertad Enfrente a la terminal de la ruta 116 También nos pueden encontrar en todas las redes sociales Ahora estamos en toda Instagram, Facebook Y también nos pueden encontrar Nos pueden comunicar con nosotros Al 2280-03-88 Y al 83-28-6708 Excelente Entonces yo le agradezco Como siempre habernos acompañado Mañana vamos a conocer Quienes son los ganadores de esta vacuna Si usted todavía quiere participar Llamen para que se puedan llevar estos premios De parte de nuestros amigos de Veterinaria Valverde Como la doctora de obra Valverde Nos vamos así despidiendo de la revista Los esperamos mañana A 8 en punto de la mañana Y buenos días en Nicaragua Que pasen un excelente martes